El salario mínimo frente a la inflación y a la devaluación en Venezuela en 2016 y 2017 A lo largo del 2016 la inflación se desbocó y el gobierno ha intentado infructuosamente mantener la capacidad de compra de los salarios, muy en particular la del salario mínimo, pues el resto se están poco a poco equiparando con el mínimo. El último aumento es de 50%, solo para el componente salario, excluyendo la Cesta Ticket. Ambos sumados, el salario mínimo integral de enero aumentó 15% y crece 536% desde enero del 2016, incrementos enormes pero que no dan abasto frente a inflaciones del 44% bimensual y 843% anual. Salario y Cesta Ticket A lo largo del 2016 se incrementó mucho más el Cesta Ticket que el salario propiamente dicho, acaso para evitar los costos prestacionales asociados al incremento del salario. Mientras que el Cesta Ticket se incrementó en 844%, el salario lo hizo en 321%, lo cual deja las prestaciones asociadas al salario rezagadas en 520 puntos frente a la inflación de 843%. Capacidad de compra anual del salario La mejor medida del salario es su capacidad anual de compra, esto es, la suma de los 13 salarios del año y descontando la inflación. Esta medida anual muestra 25% de caída en enero del 2017, su peor caída de la historia desde 1996, y completa 8 años de caídas casi continuas. Desde el pico de enero del 2009 acumula una caída de 47%. Salario en dólares La medición del salario en dólares es absurda. Las tasas, tanto la oficial como la paralela, no tienen relación con los valores al interior de la economía venezolana. El salario mínimo al tipo de cambio oficial es de 10.000 dólares al mes, 135.000 al año. El salario mínimo más alto en los registros de Wikipedia es el australiano de 26.000 dólares al año. Si alguien consiguiera los dólares al tipo de cambio oficial, el salario mínimo de Venezuela quintuplicaría estos valores. En cambio, al tipo de cambio paralelo, el salario equivale a 33 dólares al mes o 429 al año. Wikipedia muestra 361 valor a noviembre, valor que solo se ve en los países más pobres del mundo. Para los países clasificados como menos adelantados por las Naciones Unidas, el salario mínimo anual es de 700 a 1.000 dólares al año. Solo allí donde hay distorsiones en el mercado de divisas se ven valores como el de Venezuela. Por ejemplo, en Cuba, de 147 dólares al año. Al tipo de cambio SIMADI-DICOM, el salario mínimo venezolano es de 1.963 dólares al año, ubicándose en el rango más bajo de los países latinoamericanos. Luego del proceso de pauperización que ha ocurrido en Venezuela a lo largo de la última década, este sea tal vez un valor más realista y de largo plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!